bueno estamos en la segunda parte de cómo editar ahora toca con Capgup, Capgup, no recuerdo cómo se diga pues mira, acá tenemos el audio que es donde, no conoce como se llama, Contribas o algo así, y acá te puedes extraer el audio tu acá pones un video y ya mira acá te lo guarda y en el dispositivo cuando usas la voz suera, acá nomas pones el nombre que le pusiste cuando lo guardases acá lo pones y ya se te guarda, y acá tomas le das ahí en la cruz este video sobre por qué puedes dividirlo, se cuenta que lo divides vete y si no te gusta esa parte la borras y esto sirve para que no lo borres esa cruzita la puedes usar así la aplastas y no es que no esté en rojo o sea en blanco la puedes así manear y mira y si tú quieres poner tu voz estás acá, acá está para grabar tu voz y acá la aplastas y acá ya tú la modifica tamaño, la encoges o no sé acá también están animaciones que tú le das acá en el movimiento y ahí se menea y también están las mismas cosas, la cruzita y pum menea y así y así caer, que tú lo haces ahí y ahí mira que hay ahí esto hay que hacer un rayonero no más posición, que tú le puedes sacar le das a agregar y acá y acá puedes poner el mismo video que no me lo dejas acá y ya y si vives acá esos dos videos van a seguir si, suene como Beiko y eso es todo y eso